Y es precisamente lo que usted comentaba, gobernadora, el dragado del río Palizada, que la verdad se está cumpliendo en tiempo, con una eficacia importante por parte de la Secretaría de Marina. Ahí está la draga que no la habíamos podido ver porque está en la parte más problemática para hacer el dragado. Nuestro reconocimiento a la Marina, nuestro abrazo a la Marina. La verdad, ni un peso. Bueno, nosotros pagamos el estudio, el proyecto y algunas cosas que se tuvieron que arreglar allá. Pero gracias al presidente que le pidió al secretario, mira, así, sin decir, no, es que no se la dragan. Se hace, la draga llega tal día y haz de cuenta que son milimétricos. Todos los días nos pasan un reporte en la mesa de seguridad, pero es así. Hoy está, o sea, el día de ayer estaba al 94.70%. ¿Cómo pueden llevarlo milimétricamente? ¿A qué grado? Nosotros dicen, ahí va, ahí va caminando. Yo creo que pronto se acaba. No, es una precisión que dan incluso precisamente en ese informe que dio el almirante. Fueron 147 mil 840 metros cúbicos de un total de 165 mil que se piensan extraer en esta primera etapa. En esta primera etapa son 165 mil a lo que se extrae, pero la segunda etapa está más cardíaca. Son casi tres veces más lo que se va a extraer de sedimento, que además dice, me decía Armando Toledo, que le sabe a todo, ¿no? Que es una especie de limo que es también muy bueno, muy fértil también para, le ayuda a los productores. Si la gente está feliz hasta de recibirlo, porque le sirve hasta como bordos para protegerlos de inundaciones. O sea, que no es un material que dices, ¿ya dónde lo he hecho? No, es un material que les va a servir. Claro, entonces ya vamos a empezar con la segunda etapa, 430 mil metros cúbicos. 433 mil metros cúbicos y la tercera, que sería la última, ¿de acuerdo? Imagínense lo que es eso, nomás de estarlo sacando. Entonces, es una draga impresionante la que tiene la Marina. Y que yo la había echado ojo porque la vi que la tenían en Tabasco. Entonces, presidente, los paliseños lo quieren mucho, ¿no? Se sienten casi tabasqueños. Y el presidente siempre con esa generosidad, sí, claro que sí, que se haga. Dile al secretario de Marina, y el secretario me cree, le dije, ay, secretario, porque ya le había yo dicho, entonces como que se quedó pensando, a ver si podía, si estaba en sus capacidades. Cuando el presidente le dije, dice el presidente que sí se haga, ya no pensó si estaba en sus capacidades, está en sus capacidades, y dijo, en un mes de febrero llega la draga y llegó. Y acá va al paso así de milimétrico. Entonces, ya en la tercera etapa sí sea más sencilla. Pero ahorita dicen que va a ser mucho más sencillo. Así que eso también nos alegra. La tercera etapa solo van a ser 56 mil metros de sedimento. Que además, gobernador, recordemos, ¿por qué la importancia del dragao de esta afluente del río Sumacinta, que es el río Palizada? Porque prácticamente va a permitir que se reactive el comercio y la actividad fluvial que se tenía antes en Palizada, que recordemos que habían estado pidiendo su carretera, pero por cuestiones ambientales, pues es imposible que se haga. Se van a volver a comunicar al Carmen por mar, como se hizo antes, y estamos ya, desde ahora, viendo, tenían un barquito, bueno, estaba bien el barco de Paliseño, tenía buen motor, era de fibra de acrílico, el que estaba de, había otro que tenían, que esa silla se da por chatarra, pero esto lo podemos poner, echar a andar, y ver qué otra cosa podemos hacer. Sí, es que al tenerse ya el calado y la profundidad, pues... Ya pueden pasar estos barcos. No, y van a reactivar todo lo que es la cuestión pluvial en el río Palizada, que recordemos que también tiene eventos importantes, como su Feria del Mango en agosto, y además, pues, lo que es su torneo de pesca, que también es muy concurrido. No, pero además, hay unas de aves que no se imaginan, de garzas, es bellísimo Palizada, ¿no? Entonces, la ecología ahí está, se mantiene intocable, entonces, creo que además de pueblo mágico, de ver todo el sabor que tienen los paliseños y de los merengues de Guanábana, también las garzas y las aves y los pejelagartos, se van a embelezar, así que... Y bueno, Palizada es un pueblo tan agradecido, ¿no? Le digo, mi papá llegó por carretera, porque siempre en el olvido, ¿no? De alguna manera, efectivamente, si se sienten más cerca de Tabasco, cruzas una calle y estás en Tabasco, aquí tenemos que irnos cuantas horas para llegar a Palizada, pero si mi padre llegó por carretera, le digo, yo voy a llegar por mar, por agua, pero se van a volver a comunicar con el Carmen. Así que ese es otro sueño que pronto se va a hacer realidad. ¡Gracias!